Sí. Ok. Ok, entonces sí. Ok. Hello, Paula. Paula. What are you here? Hola, Paula. No sé si la compañera que acaba de entrar se equivocó de clase, pero tenía otra profesora aquí. I'm going to let you know. Ok. Bueno. Ok, class, welcome. Espero que todos han verificado 04, right? 04 en su correo. Ok. Muy bien. Entonces estamos en la clase correcta. Ok, class. Buenas. ¿Cómo están? Bueno, ya van a ser buenas noches a algunos. Buenas noches, buenas noches. Hi, welcome. Good evening. Buenas noches. Buenas noches. Solo una consultita. En el caso mío, me aparece inglés principiante módulo uno, ¿verdad? Ajá. ¿Su correo? ¿Están mirando su correo? Fíjese que estaba revisando ingreso al link y me manda directamente para acá. Sí, pero. Estoy equivocado. Sí, no. No, lo que estaba preguntando aquí, compañero, era que qué número le salía en el número de el 04, el 05 en su correo. De la CAF. Eh, ahorita. Va, ahorita, permítame. Vale, me parece. Dice código. Dice P1. P1. P1 0489. Exacto. Exactamente. ¿Qué es eso? Ok. Ah, pues sí. Ah, pues sí. We're good, we're good. Don't worry about it. No se preocupen. Estamos bien. Ok. Eh, bueno, un gusto tenerlos a ustedes aquí presentes para, espero que estén aquí, ¿verdad? Para el propósito de aprender inglés. And continue to grow y continuar crecer y progresar y mejorarnos, ¿verdad? Ser bilingüe. Eh, no es fácil, ¿verdad? Se necesita dedicación, determinación y, por supuesto, ¿verdad? La voluntad. Y ya lo hicieron, si no, no estuvieran aquí ahorita, ¿verdad? Ahora es continuar y no parar, ¿verdad? Aprovechar estas oportunidades que se nos brinda y tomar las oportunidades y recordar que las oportunidades llegan una vez en una vez en la vida y nunca llegan iguales, si llegan dos veces. So, aprovechen, aprovechen que muchos quisieran estar en su lugar ahorita. Y felicidades a todos ustedes por tomar el tiempo de entrar a la conferencia. Y, y quería decir eso de introducción. Bienvenidos a principiante uno. Eh, we're going to do some activities. Eh, vamos a hacer una variedad de actividades. Primero, eh, las normas. Hoy no va a ser tanto trabajo, mañana sí, ¿ok? Porque voy a dar los alineamientos que esperamos, eh, de, del curso. Eh, que espero yo de ustedes. Eh, recordarles la participación, ¿verdad? Y aquí vamos a practicar, vamos a hablar, vamos a, a, a trabajar en grupos porque los puedo poner en breakout rooms en algún momento u otro en el futuro. Eh, no, ya mañana, empezando mañana y vamos a ver cómo vamos a empezar y terminar este módulo, los horarios y, y todo, todo lo que quizás estuvieron, a ustedes les dieron, a ustedes les dieron lo que es una inducción, ¿verdad? Eh, pero vamos a refrescar eso aquí ya más, un grupo más concentrado, ya entre ustedes y yo, ¿ok? So, my name is Teacher Henry, me llamo Teacher Henry, y vamos a iniciar, bienvenidos y bienvenidas, eh, aquellos que están entrando ahorita. All right, let's begin. I'm going to begin, voy a empezar con los, eh, lo que es los, eh, alineamientos, los requerimientos que, eh, 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 pide INSAFOR. ¿Verdad? Eh, let me share screen. Ok, pueden ver la, la pantalla. Sí. Ok, great. Sí. Great. Ok, perfecto. Ok, como saben, mi nombre es Teacher Henry, y así me pueden llamar Teacher Henry, eh, la, um, y no hay ningún problema, o Mr. Henry, como ustedes desean. Ok, eh, el nombre del curso, eh, el nombre del curso es formación en idioma inglés. Eh, principiante módulo uno. Entonces, eh, el horario lo tengo del otro grupo. It's eight to nine. Right. Eight to nine pm. Ok, eh, el horario es de ocho a nueve, de lunes a jueves. Lunes a jueves. Recordemos eso. No vamos a estar el viernes, ¿ok? Si entra el viernes usted, pues estaría solo o sola, ¿ok? Quizás esperando a los demás. Y créanme que ya ha pasado. En otros grupos que he tenido, se, se conectan el viernes, like, teacher, no hay clase, right? No. Right? Monday to Thursday, de lunes a jueves. Ok, de ocho a nueve pm. Eh, vamos a iniciar la fecha de hoy. Eh, ¿cuándo terminamos? Se pueden anotar esto si quieren. Terminamos el diecisiete de febrero. Ok, el diecisiete de febrero. Right? So, diría, ¿y cuándo terminamos? El diecisiete. The seventeen of febrero. Ok. Sería jueves. Ese sería el último día de clase. Right? Si todo sale bien, that will be the, the end of the class. Let me see. Ok. Let me see how someone in the chat. Hello, presente. Ok. No problem. Thank you. Ahorita en unos minutos voy a tomar la asistencia también. Pero voy a dar chance a algunos que se lo puedan conectar algo tardecito. Eh, algunos de los requerimientos, eh, nombre completo al conectarse a la plataforma. Ok, ¿por qué? ¿Por qué eso? Porque como pudieron observar al inicio de la clase, eh, entran lo que son, eh, eh, personal, eh, personal administrativo. Entonces, muchas ocasiones pueden tomar, eh, eh, captura de pantalla para ver los nombres de quienes están aquí y si están acorde a los, ah, requerimientos que se les, eh, eh, que se les han dicho, ¿verdad? Eh, porque algunos ponen como, ah, Samsung uno o nombres que no son parte de, 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 de los, el nombre que tiene usted registrado con la, con la clase. Vale. Entonces, sigamos, cámara encendida durante toda la sesión. Ay, es importante encender la cámara, ¿por qué? Porque así puedo ver si usted está ahí, right? Y no está mirando el partido o algo así, ¿verdad? So, este, ahí participando activamente. Yo sé que a veces quizás podemos apagar la pantalla y no hay problema, puede decir, teacher, mire, voy a almorzar aquí, no quiero que me van a comer, no hay ningún problema, ¿ok? Si ustedes se comunican conmigo, hey, no problem, ¿ok? No hay que, mire, encenda la cámara, que no, no, just, just be cool, right? Eh, eh, es importante también para yo ver si la pronunciación de ustedes, los labios, les puedo ayudar lo que es por la pronunciación, algo de fonética, y eso es por eso es importante, ¿ok? Minimizar el sonido del ambiente, ¿verdad? Si encienden, si prenden el micrófono, right? Y tienen el radio prendido en la televisión, vamos a escuchar todo, ¿verdad? O tienen sus animalitos ahí, o están ahí entre hermanos y hermanas, ¿verdad? No, quizás, y podemos escuchar todo, ¿verdad? No. So, try to minimize el sonido, y participación activa, ¿verdad? Hay que ser activos aquí, hey, hello, everyone, pum, pum, aunque se equivoquen, ¿verdad? Créanme que cuando yo empecé el idioma, eh, eh, es más, yo, así, eh, eh, siendo franco con ustedes, es más difícil aprenderlo, no es más difícil, sino que es más complicado aprenderlo en países como Estados Unidos, como me tocó a mí, eh, pequeño, en que le hacen burla a uno, right? Pero aquí no, aquí no vamos a hacer eso, right? We're, aquí todos vamos a participar, no quiero que, ah, no, no, let's be participate, todos estamos en principiante uno, y vamos a darle con todo, así como les dije en el grupo, right? Con los músculos, así, right? 100%, right? So, be ready, let me see, asistencia, eh, vamos a lo que es la asistencia, eh, al cien por ciento de las clases, right? Se inscribieron, espero estén aquí al cien por ciento, que, eh, cualquier, eh, cualquier, eh, digamos, inconveniente que tenga, eh, let's say, que he dicho, eh, no, tratemos de no faltar mucho, right? No faltar mucho, siempre llegar al cien por ciento de acá, para no perdernos el contenido, ok? Eh, la asistencia, eh, no solamente se toma estar presente, también cumplir con la clase completa, right? Eh, eh, voy a hacer dos asistencias, eh, una al inicio, y una al final, right? Son dos, right? No es que van a entrar, oh, ya, ya dije present, ya me voy, right? No, hago una al final también, let me see, eh, se tomará como válido el escuchar participar decir present o presente, right? Y tener la cámara encendida, right? Let me see, eh, lastimosamente no puedo dar permisos, right? No tengo esa facultad yo como teacher, eh, no me la da ni esa phone, ni inglés corporativo, eh, recuerden que las, las clases de 60 minutos y, y los minutos que usted se conecta son los que valen, right? Ok? So si hoy se conecta 40 minutos, eso es lo que va a salir registrado. Y yo no tomo ese registro, sino que automáticamente, cuando usted se conecta, eh, empieza a generar la, la, la activación de los minutos. Cuando usted se desconecta, se para. Ok? So tomen en cuenta eso. No es que, ah, don't think, eh, no están monitoreando bien esto. Sí lo están monitoreando. Créanme. All right, let me see, tareas y evaluaciones. All right. So now, es necesario obtener el 80% del promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente, right? Esto ahorita se lo voy a demostrar a qué se refiere con el 80%. ¿De dónde? ¿De qué están hablando aquí? Estamos hablando de la plataforma. Espero todos y todas ustedes ya, ya crearon su usuario en la plataforma para ver las actividades que las tiene que hacer. Eh, no me las mandarían a mí. Las hicieran ustedes, eh, en la, en línea, en una plataforma. Y yo tomo esa nota y la coloco en la área administrativa. Es lo que hago. No es que teacher califíqueme o yo voy a calificar. Automáticamente se califica solo en la plataforma. Y le voy a demostrar eso, ok? So if for some of you que no han entrado o no lo han visto, se los voy a demostrar. Eh, y las tareas se encuentran, como les dije, en la plataforma. En la plataforma. Este se los voy a enseñar. Ok. Todas las tareas de los temas tienen que estar completas cada jueves. O sea que para este jueves ustedes ya tienen que tener completada lo que es la sección 1 y la sección 2. All right. Sección 1 y sección 2. Let me see. All right. Ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. All right. So tomen nota de esto. All right. Eh, la fecha límite para terminar el examen medio es el jueves 3 de febrero. Bueno, aquí están estas fechas de exámenes. Son dos. Ok. Un examen midterm que se le llama midterm. Eh, tiene que estar terminado el 3 de febrero. El primero. El segundo. El 17 de febrero. Que es el final examen. Un examen final. Y estos. Estos también están en la plataforma. All right. Eh, eh. Y sería el último día de clase. O sea que ya el siguiente día para el viernes ya no tendríamos clase. Y espero que todos ya para ese día tengan completo ese. porque yo mandaría a todo a la medianoche del jueves. El jueves en la medianoche yo estuviera subiendo ya las notas en la plataforma administrativa. El jueves a medianoche. All right. Let me see. El manual. El manual de que vamos a ver puede ser descargado. Y ahí les mandaron a ustedes un link también. En el mismo. En la misma inscripción donde está toda la información. Está lo que es el manual. All right. Eh. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. So, Aaron, por ejemplo, me voy a ir a otro libro y después voy a. No. Vamos a utilizar lo que está en la plataforma. Vamos a basar en eso. Claro, vamos a hacer actividades relacionadas, relacionados al tema que estaríamos viendo. Eso sí, actividades relacionadas a eso. Now, let me see. Aquí tengo. Tengo. Let me see. All right. Déjenme ver. Se me. Falta una más. Ahora. Eh. Utilizaremos lo que es la plataforma de Zoom. De Zoom. Que es la que estamos usando ahorita. Recuerde que tiene el botón de silencio en mute button. Eh. La cámara. Vamos a utilizar la cámara. Porque es importante. Y lo que es Breakout Rooms. Y el botón que Ask for Help. Hay un botón de como pedir ayuda. Right. Cuando ustedes están en Breakout Rooms. Una pregunta. Eh. ¿Y han utilizado Breakout Rooms ustedes? No, teacher. No? No. Ok. ¿Alguien aquí ha utilizado Breakout Rooms? Yo. ¿No? ¿No? ¿Patricia? No. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Great. Great. ¿Quién más? No, 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 no. Dijen aquí. Ok. Ok. No. La verdad no. No sé ni qué significa. Ok. All right. No problem. Ok. Cuando llegue ese momento. Eh. No, no, no. Tengo aquí. Right. All right. So. Me imagino que la mayoría. Eh. No, ¿verdad? Now. Eh. Cuando llegue ese momento. Este momento les voy a explicar. Prácticamente Breakout Rooms es lo que es aulas virtuales pero entre ustedes y luego yo dentro a la aula de cada uno de ustedes los pongo como en grupos de tres o cuatro y son como cinco o seis aulas virtuales y ustedes están trabajando en grupos entre ustedes y entre ustedes pueden compartir contenido así como yo yo lo estoy haciendo aquí compartir archivo o alguna información entre ustedes para hacer una actividad prácticamente es como esta clase y ahora divide la entre cinco pero entre ustedes y ustedes la manejan pero eh en el momento les voy a explicar más sobre eso eh para que para que la podemos usar y disfrutar de de la tecnología ¿verdad? Quizás algunos están como what, what, qué, 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 pero aquellos que ya lo han utilizado ya saben a lo que me refiero, right, eh, quizás algunos que en las escuelas o universidades o con, eh, si tienen hijos o familiares que usan esta plataforma sería bueno que les puedan preguntar, hey, mira cómo se usa esto, eh, el teacher habló de Breakout Rooms, right, o lo pueden ver en YouTube. Pero eso es eso, pero eso vamos a iniciar como ya como, como el martes o el miércoles ya mañana o el miércoles iniciaríamos a hacer una actividad en Breakout Rooms. Ok, now, esos eran los requerimientos, yo sé que algunos quizás, ay, yo no quería escuchar eso, pero se los tengo que demostrar, right, eh, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Please, ask me. ¿Alguna pregunta? Yes, no. Any questions? No. Okay, no questions. Very good. Excellent. Entonces, ¿cuándo es el último día de clases? 17 de febrero. Excellent. Good job. Okay. All right, class. Let's see. I'm going to begin. Voy a empezar con lo que es el control de asistencia. Cuando llame su nombre. A ver, tome otra laptop. Pero bueno. Let's see. When I call your name, please. Voy a hacer más pequeño esto. Para ver la cámara, para verlos. Y ver la asistencia mía. Okay. Diana Eunice Cruz de Villanueva. Present. Okay. Thank you. All right. José Manuel Escobar López. José Manuel Escobar López. Present. All right. Thank you. Present. All right. Let me share. Okay. Karen Lizbeth Medina Meléndez. Karen Lizbeth Medina Meléndez. Okay. No, no hay respuesta. Linda Verónica Palacios Menéndez. Present. Present. All right. Ovidio Ernesto Víafuerte. Ovidio Ernesto Víafuerte. Okay. La respuesta. Pablo Reyes Pineda. Pablo Reyes Pineda. Okay. Okay. La respuesta. Patricia Saray Moreno. Present. Okay. Thank you. Reina Esperanza Lemos. Yes. Reina. Okay. Reinaldo Aquinoaer Sarabaya. 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 All right. Thank you. René Eduardo Guardado. Present. Okay. Thank you. Reina Yamilés Rodríguez. Presente. Thank you. Ricardo Enrique Díaz. Present. Thank you. Rina de Los Ángeles Ramírez. Present. Thank you. Rodrigo Alfonso Cortés. Present. Thank you. Rosa. Melanie. Mercian. Mercian. Thank you. Entonces. Samuel Antonio. Como digas de mi pina, le dice. Presente. All right. Thank you. Es mi hijo que se reunió. Samuel Eduardo Pineda. Samuel Eduardo Pineda. Okay. Presente. Okay. Thank you. Sandra Cecilia. Munguía. Sandra Cecilia Munguía. Okay. No answer. No respuesta. Sandra Janet Martínez. Presente. Okay. Thank you. Sandra Noemí Hernández. Presente. Okay. Thank you. Hello. Me escucha. Sandra Munguía. Mi micrófono estaba fallando. Okay. No problem. Okay. Thank you. Sandra. Voy a modificar aquí. Okay. Thank you. Sara. Sara María Molina. Presente. Thank you. Presente. Gracias. Sidna Eunice Ruiz. Presente. Thank you. Sonia Raquel Melara. Presente. Thank you. Tania Pamela Montoya. Montoya. Disculpe. Presente. Okay. Thank you. Presente. Thank you. Uliser Gustavo García. Presente. Thank you. Thank you. Vanessa Elizabeth Alvarez. Presente. Thank you. Victor Samuel Martínez. Presente. All right. Great. Yesenia Jamilet Martínez. Yesenia Jamilet Martínez. Okay. No respuesta. Jessica Rosibel Melara. Presente. Okay. Thank you. Y finalmente Jocelyn Maria García. Presente. Okay. Thank you. A mí no me mencionó. No la mencioné. Let me see. Let me see. Okay. What is your name? ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Roxana Patricia Menéndez. Roxana. Hmm. Roxana Patricia. Patricia Meléndez. Menéndez. Menéndez. Roxana dijo. No tengo ese nombre aquí en mi lista. No tengo su nombre. Disculpe. No la tengo aquí en la plataforma administrativa. Let me see. Deme su nombre, por favor. Ese es su nombre completo. Sí. Roxana Patricia. Menéndez. Amaya. Okay. Patricia. Amaya. Menéndez. Okay. Una pregunta. ¿Usted está en el grupo de WhatsApp? Sí. Okay. Estoy en el grupo de WhatsApp. Okay. Me puede mandar una, como un thumbs up, una carita o algo, hello. Al grupo, por favor. Okay. Ahí está. ¿Ya? Ah, espérame. Al grupo de WhatsApp. Sí. No, permítame. Okay. ¿Ya? Okay. There you. Okay. Thank you. Y me voy a notificar esto al área administrativa, Roxana. Okay. Sí. Okay. Okay. Así, yo sé que tengo el número ahí de usted para hacer la gestión mañana. So, no se desconecte. You can stay in the class. Okay. Usted se queda aquí en la clase. No se preocupe. Okay. Ahí vamos a ver qué pasó aquí. Okay. Gracias. All right. Let me see. Okay, class. Are you ready? Let's begin. Bien, ya le di los requerimientos, ya lo vamos a ver otra vez. Vamos a lo que es el contenido de las clases. Ahora, una pregunta. Todos y todas aquí ya tienen acceso a la plataforma, porque es lo más importante. Yes. Yes. Sí. Yes. All right. Mathew. All right. Great. Awesome. Okay. Let me... All right. Now, ya... ¿Saben cuáles son las actividades que tienen que hacer? En la plataforma. Now, let me share this with you. Okay, let me see... Si tienen ruido ahí, pueden apagar el micrófono, por favor. Podemos oír los... Los perritos que tienen. Gracias. Muchas gracias. All right. Now, when we... Cuando hablo de la plataforma, me refiero a este. All right. Les va a aparecer así. Van a ver algunos videos. Los vamos a ver aquí en la clase también, para reforzar. Y lo que van a hacer ustedes son estos. Miren. ¿Ven estos que están aquí? ¿Quién le toma captura? Estos que tienen el lapicito. All right. Estas son lo que son las tareas en la plataforma. ¿Ok? Estos... Esta plataforma está abierta las 24 horas. Está a su disponibilidad, para cuando ustedes tengan el tiempo de realizarlas. El contenido está aquí. ¿Ok? Están en los videos. Y, claro, aquí estoy también para reforzarlos. Recuerden, se lo voy a decir ahorita. No tengan pena de que si en una actividad ustedes no la puedan realizar, o no la entienden, o le sale incorrecta la respuesta, recuerden que la pueden volver a hacer. ¿Ok? No se van a quedar como, oh, esa que todo es mala, ya estuvo. No. Lo pueden volver a hacer. ¿Ok? Hasta lograr el 80%. ¿Vale? Siempre tratemos de ser de más. ¿Vale? No llegamos al 80, llegamos al 100. ¿Vale? Y estas son las actividades que van a realizar ustedes. Son estas, miren. All these. ¿Qué son? Miren. Tres preguntas en la primera. La segunda. Son cinco. Y son de dos opciones. Si esta no es, pues ¿Cuál sería? Esta, ¿verdad? So, it's not hard. Al principio está algo fácil. Y después se va haciendo un poquito más duro, ¿verdad? Pero ahorita. Y luego está esta. Right here. Son seis. Estas son las actividades que ustedes tendrían que realizar. Y luego seríamos con la última aquí. One thirteen. Esta sería la última. ¿Vale? Bueno, vamos a ver si no hay más. One thirteen. Y hacemos lo que es. O escuchan el audio y responden las preguntas. Siempre viendo bien las instrucciones. All right. Y esto sería lo que es las tareas que tendrían que ustedes realizar en la plataforma. Y después, cuando llegamos a la unidad dos, lo mismo, sería dos, una, dos, tres, cuatro. Right. Como pueden ver. Son estas. La que tiene lápiz con el cuadrito. Estas serían las actividades. Una pregunta. Sí. Este. Y la que está en la unidad uno, ¿para cuándo más o menos la tuviéramos que estar resuelta ya? Ok. La uno y la dos las tienen que tener terminadas para este jueves. Para este jueves. Y ahorita les voy a demostrar ese alineamiento, lo que es semanal. Ok. Victor, ¿Era usted, Victor? Ok. Gracias. Ok. No problem. Ok. Pero esto sería la plataforma. Ok. Así se va a ver. Great. All right. Great. Y ustedes... Cuando quieran ver su progreso, lo van a ver. Cuando ustedes quieran decir, ok, ¿Cómo voy a saber si llegué al 80%? ¿Ven este donde dice progreso? Ahí si lo quieren escribir, lo pueden escribir en su cuadernito. En la plataforma, en la pestañita que dice progreso, si usted le dan clic allí, le va a salir lo que es el porcentaje de cada sección. Como pueden ver, son cinco secciones. Pero nomás son cuatro semanas. Cinco secciones, cuatro semanas. O podemos decir, cinco unidades, cuatro semanas. No es una por semana. Sino que la primera semana se tendría que hacer la uno y la dos. Semana uno. Y ahorita se lo voy a poner. Ok. Let me see. I'm going to put it. Where's my PowerPoint? Ok. Here we go. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Esto es lo que es the agenda for today. The introduction. La introducción que ya se lo di. Las reglas. El requerimiento. Y lo que es los possessive adjectives. Ok. Today is Monday. Pero antes de empezar esto. Para solventar la duda que me acaba de preguntar Victor. Ok. Aquí está. Después de tomar captura. Si quieren. Semana uno. Que es esta semana. Unidad uno o dos. O sección uno y dos. Como la quieran decir ustedes. Sección uno y dos. O unidad uno y dos. Sección uno y dos. La semana dos. Que es la próxima semana. Unidad tres y el midterm. La semana tres. Nomás la unidad cuatro. O sección cuatro. Semana cuatro. Que es la última semana. Sería la sección cinco. Y el examen final. Ok. Esta es la agenda por este módulo. For this module. Ok. So. ¿Cuándo tienen que terminar esto? Cada jueves. Cada jueves. Para la medianoche. Ok. By midnight. Porque a las doce es cuando yo subo las noches. Es ahora. Ya te he dicho. Usted se queda despierto. Ahora sí. Yes. Alright. Aquí está. ¿Alguna pregunta? Sobre esto. Con lo que es la agenda de este módulo. Por ejemplo. La unidad. La sección dos. Esa la puedo hacer en el transcurso del día. Sí. Usted la puede realizar. Está abierta la plataforma. Usted lo realiza. Y yo. Yo puedo ver. Su nota. Ok. No la puedo modificar. Nomás la puedo ver. Y luego esa nota. Es la que yo transfiero. A la área administrativa. ¿Ok? Para que se vaya para INSAFOR. Así está bien. Ok. Yes. Remember. La plataforma. La manejan ustedes. Con su. Con su. Con su usuario. Entonces. Cuando usted lo haga. En cualquier momento. Si quieren. Hoy en la noche. Si dije. Ah. Yo voy a empezar ya. Pueden. Y ya. Cuando yo. Algo también. Cuando ustedes terminan. Y yo voy. Yo entro ahí todos los días. Todos los días entro. Si su nota ya está completa. Yo en ese momento. La mando. La subo. Esto es como decir. Eh. Ya terminó. Esta alumna. Que rápido. ¿Verdad? Reina. She finished everything. ¿Verdad? He tenido alumnos que en dos. Tres. En una semana terminan todo. ¿Verdad? Pero. Eh. Ahí cada quien. Ahí cada quien maneja su. Su tiempo. ¿Verdad? Pero este sería el. El requerimiento. Si ustedes terminan. Más. O antes. Mucho que mejor. Porque así termino todo yo. Y si usted terminando. Ya. Ya tienen el. Sus notas. Lo que es Insafori. Inglés corporativo. Como decir. Ah. Ya terminó esta alumna. Ya podemos. Eh. Porque es como un requerimiento. ¿Verdad? Si usted cumple ese. Nomás le hacen check. Ya lo cumplió. ¿Verdad? Y más fácilmente. Eh. Para el progreso. Para el siguiente módulo. Pues. Mucho que mejor. Ya. 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 Ya está todo terminado. No hay que estarle llamando. O los. La área administrativa. Les va a llamar. Porque no han completado un requerimiento. Nunca permiten que. Les voy a dar un consejo. Nunca permitan. Que la área administrativa. Los contacte. Para. Estarles recordando. Que tienen que terminar. Un requerimiento. Ok. Traten de hacerlo. Ustedes. Alright. Let's continue. Any more questions. Antes de empezar. Para el contenido. ¿Ah? Yo tengo una pregunta. Ok. Pregúnteme. No hay ningún problema. Listo. Usted decía que hay una sección. Para descargar. Contenido. O sea. Donde se encuentra. It's in your. ¿Quién lo? Alguna pregunta compañeros. Ahí. ¿Quién ya lo descargó? El. El. El manual. Pues ahorita yo en la aplicación. Es que estoy ahí. En la aplicación. Ok. There's like. Creo que yo ya lo había descargado. Pero sería de buscarlo. Lo pueden enviar al WhatsApp. Ok. Now. There's. Déjeme. Está en el. Parece que está en el correo. Si no me equivoco. Sandra. Let me check. Ok. Está en la plataforma. En la plataforma. Sí. El correo no. No está. Está en la plataforma. Ahí donde dice. Pero cualquier cosa. Si tiene algún. Alguna. Le voy a enseñar dónde está. Se lo voy a compartir aquí en la pantalla. Mejor. Ok. Para. Para. Cualquier cosa. Ahorita se está cargando. Algo hacerlo. No. Ok. Pero. Para aquellos. Que quizás digan. Bueno. Yo quiero saber. Para ya. Cuando entro al siguiente módulo. O al otro módulo. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ok. Ven aquí esta parte. Ven aquí. Estoy en la plataforma. Ven aquí. Sí. Donde dice. Student manual. Sí. Ahí está. Ok. Gracias. Ahí. Ahí se lo estoy. Se lo estoy proyectando. Dice. Student manual. Le va a dar click. Y luego aquí. Le va a dar usted. Lo que es descargar. O download. Aquí. Y usted lo descarga. ¿Qué sería esto? Ok. Como pueden ver. Está en las cinco secciones. ¿Vale? Ahí está. Y nomás le dan aquí. Download. And you're ready to go. Ahí está la plataforma. Todo está ahí. Y si alguien lo mandó al grupo. Pues ya está en el grupo también. Pero ahí para que sepan. Para el siguiente módulo también. Está aquí. Student manual. Alright. Now. Any more questions? Any more questions? Preguntas? No more? Ready? One, two, three. Ok. Let's begin. Let's begin with the content. Alright. Let's see. En el contenido. Vamos a utilizar lo que es la plataforma. Y nos vamos a ir. A lo que es el modo. Vamos a empezar con la sección uno. Y lo que hay ahí es un video. Right? And I want you to listen to the video. Quiero que escuchen el video. Es como un minuto ya. So don't worry. It's not too long. Let's see. Alright. So we are going to begin. Alright. Today is Monday. January 24th. 2022. En esta unidad vamos a ver lo que son los los posesivos. The possessive adjectives. And la abecedario. Maybe some numbers. Y las fechas. Alright. But first. If you look at the manual here. We go to. My name is Jennifer Miller. Alright. Dígame si lo escuchan. In this class you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi. My name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that would be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay. Now, aquí es donde vamos a empezar a ver lo que es my, your, his, and her. Possessive adjectives. Possessive adjectives. Possessive adjectives. Son possessivos. My. ¿Qué significa my? Mi. Mi nombre. ¿Alguien me puede dar, empecemos? René, what is your name? What is your name? My name is Edward. Ok, very good. Ok, Diana. Thanks. My name is Diana Eunice. Ok, very good. Ahora, ¿cuál es el nombre de la persona que habló anteriormente? Diana. Jennifer. Ok. All right. Jennifer Miller. Ok. ¿Cómo vamos a decir su nombre de ella? Jennifer Miller. Her name. Your name is her. Jennifer Miller. Her name is her. Her. Vamos a utilizar her. Her name is. Yes. Her name is. ¿Por qué utilizar el her? Porque es ella. Estamos hablando de una, una mujer. Tercera persona. Her name. Ok. Estamos hablando de ella. Her name. And yes, it's a third person. Right? It's a third person. My name. Your name, your name, Rodrigo, significa tú. Tu nombre, right? O su nombre. Your name. His name, his name, se refiere al nombre de él, en tercera persona, como alguien lo mencionó. Ejemplo. Melanie. His name, his name, his name is Rodrigo, right? Estoy hablando de ella, pero le estoy diciendo que el nombre de él es Rodrigo. His name is Rodrigo. Hablando en third person. Pero yo sé que ahorita están como, hey, well, hold on, right? Let's, we're going to practice. We're going to practice the possessive. Pero vamos a ver lo que dice el audio, el video. Let's look at the video, okay? Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation, and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What's equals what is. Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. So, let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So, let's see if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive. For example, my name is Jason. I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that will be her. So, for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Her name is Jane. Okay. Okay, class. Now, those are some examples. Okay. Aquí son unos ejemplos. Right. Oraciones. Remember que cuando usted ve la plataforma también se lo da en español. Como pueden ver aquí al lado. So, you like saying, hey, no entendí algunas cosas. Todo está traducido. La plataforma se lo traduce en lo que es en español. So, for he, I, you, he, she, utilizamos como para decir, para yo, o mi, mi nombre, utilizamos el my. Su nombre. Tu nombre. Cuando le está hablando a alguien enfrente. Your. Cuando está hablando en tercera persona, como él. Está hablando de un hombre. His name. His name is. Cuando estábamos hablando de ella. De una mujer. Her name. Her name. Yes. Como pueden ver aquí. Her name is Jane. His name is Peter. Your name is Mike. My name is Joe. Alright. So now. My name is Henry. Your name is. ¿Quién participó aquí? René. Alright. Your name is René. Alright. Y si quiero decir el nombre de, de, digamos, que esté aquí, Reinaldo, aquí, entre nosotros tres, aquí en el grupo. Yo le voy a decir a René. Hey. His name. El nombre de él. His name is Reinaldo. Y si está Rina aquí también con nosotros. Yo le voy a decir a Reinaldo. Reinaldo. Her name. El nombre de ella es Rina. Her name is Rina. Her name is Rina. Now. Does anyone have a question about this? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Porque lo que quiero es que, que alguien participe y que me dé, eh, unos ejemplos sin ver aquí ya. ¿Ok? ¿Ok? Can someone give me an example? Utilizando a, 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 my, your, his, and her. ¿No más para la práctica? Ok. Buenas noches. Ajá. Go ahead. Pero necesariamente tienen que ser los nombres de los que estamos en conferencia o uno puede improvisar con los nombres. Eh, puede, puede utilizar las dos formas. Como usted quiera. Eh, vaya. Perfecto. My name is Gustavo. His name is Allison. His. His. His name is Allison. Ah, Allison. Ah, Allison. Her. Estamos hablando de ella. Ah, her. Ah, perdón, perdón. Her. Her. Her name is Allison. Eso. Yeah. Eh, his name is Jacob. Ok, Jacob. Very good. Excellent. ¿Alguien más? Go ahead, Veronica. Yo. Ok. Aquí presente. Ok, Victor, you can go. Luego sigue Veronica. Think about it, Veronica. Ok, Victor. Go ahead. Bye. Ok. My name is Victor. His name is Roberto. Her name is Susana. Your name is Veronica. Veronica. Ok, very good. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Good job, Victor. Veronica, let's go. Dun, 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 dun. Hello, Veronica. Palacios. Aquí presente. Ok, go ahead. Give us. My name. Ok. My name is Veronica. Verónica. Eh, he, he, he name. His, con S. His name. Eso. Carlos. His name. Carolina. His name is. His name is. Ajá. Carlos. Carlos. El is significa es. Su nombre es es. Ok. 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 Y después de her, we repeat her. Her name. His name. Her name. Carolina. Her name. Her name. Ajá. Is. Is Carolina. Ok, ahora dígamelo usted. Sí. My name is Verónica. He, his name. His. Carlos. His. His. His name. Carlos. Is Carlos. His name is Carlos. Ok. Her. His name. Her name. Is. Her. Her name is. Carolina. Esa. Ok. Very good. Verónica. Good job. Good job. Anyone else? Alguien más que quiera participar? Yo. Yeah. Come on. Reina. My name is. Yamilet. Your name is Eduardo. His name is Valentín. Her name is Cecilia. Ok. Her name is very good. Excellent. Good job, Reina. Yeah. Anyone else? Thank you. Anyone else? Good job. Good job. Perfecto. Excellent. Thank you, Reina. Anyone else? Alguien más? Come on. Good job. Ok. Reinaldo. Yeah. Come on. Bueno. My name is Reinaldo. Your name is Patrick. His name is Carlos. Y her name is Verónica. Excellent. Good job. Good job. Yeah. All right. ¿Qué pasó con todos esos poderes que ahí mandaron? ¿Dónde están aquí? Where are you? Come on. ¿Alguien más? Anyone else? Good job, Reina. Yo. Yo. My name is Melanie. Her name is Silvia. His name is René. Very good. Very good. Very good. ¿Alguien más? Yo. Yeah. Go. 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 My name is Sarah. His name is Carlos. Her name is Verónica. Ah. Very good. Your name is Patricio. Okay. All right. Very good, Sarah. Good job. Good job. All right. So this is, esto es lo que es los possessive adjectives, right? Sí se va a ampliar más. Estos son singular, right? This is just singular. Singular. Pero todavía falta el, el, el hour, el, lo que es plural. So don't worry about it. This is just starting. Es lo que quiero que empecemos ya, right? Remember that it's important. Es importante el habla. Eso es lo que menos practicamos como, como país. ¿Vale? Muchos dicen, sí, sé poquito, puedo leer y todo. Lo entiendo, right? Pero el habla es importante. ¿Por qué? Porque es parte de la comunicación. ¿Vale? So it's good to conversate. It's good to speak. All right? So I expect the majority of you to be able to participate and speak. Quiero escucharlos y escucharlas. Para yo ver también su nivel también. Algunos pueden decir que son participantes, saben un poquito más. All right? O les falta, o también yo necesito escucharlos y escucharlas. All right? So I can know. So I can know. Now, let's see. Tengo aquí alguien que... Patricia Saray. Give me examples. Patricia Saray. My name is Saray. Your name is Naomi. His name is Roberto. Your name is Megan. Excellent. Very good. Good job. Now, this is... This is what we're going to do. Vamos a ver estos. Hoy no era mucho. Yo sé que vimos poquito lo que es, pero ya mañana. Ya es. Vamos a empezar haciendo actividades, haciendo todo esto, todo lo que es los videos. Los vamos a ver aquí, los vamos a practicar y les voy a poner yo lo que es algunas prácticas también y los podemos hacer hasta en el grupo de WhatsApp. Y les voy a enseñar cómo utilizar Breakout Rooms para que ustedes vean la dinámica de eso. Les va a encantar. Créanme. Patricia la veo sonriendo ahí. Very good. Right? So I'm going to do... Ya ves, ya se fue la hora. Voy a hacer lo que es la última lista de asistencia. Ok? So, get ready for tomorrow. Si tienen alguna duda, créanme que también me lo pueden mandar en privado. Si tienen alguna duda que hay en la plataforma, no tengan pena. Por favor, comuníquense conmigo y yo les voy a responder. Créanme. Aquí estoy atento. Now, I'm going to take the attendance. No sé si voy a apagar un micrófono aquí. Ok. No está mi lista de asistencia. Ok. When I call your name, you say present. Ahorita estoy mencionando el nombre casi completo, pero ya después quizás voy a nomás decir el primer nombre. O como ustedes prefieren que les llame. No hay ningún problema conmigo. Ok? No todos los días voy a decirlo, pero por hoy, nomás por hoy. Ok? Diana Eunice Cruz. Present. Thank you. José Manuel Escobar. José Manuel Escobar. Ok. Thank you. Karen Lisbeth Medina. Karen Lisbeth Medina. Ok. Ok. No hay respuesta. No contestó. Cero. Linda Verónica Palacios. Present. Ok. Thank you. Ovidio Ernesto Villafuerte. Ovidio Ernesto Villafuerte. Ok. No answer. Pablo Reyes Pineda. Pablo Reyes Pineda. Ok. No answer. No hay respuesta. Patricia Saray. Thank you. Reina Esperanza Lemus. Reina Esperanza Lemus. Ok. La respuesta. Reinaldo Atinuel Sarabia. Present. Ok. Thank you. René Eduardo. Present teacher. Nice to meet you. Nice to meet you too. Glad to have you in class. Thank you. Reina Yamilet Rodríguez. Presente. Ok. Thank you. Ricardo Enrique Díaz. Present. Thank you. Reina de Los Ángeles. Present. Thank you. Rodrigo Alfonso. Cortez. Present. Thank you. Rosa Melanie. Presente. Thank you. Samuel Antonio. Present. Present. Thank you. Samuel Eduardo. Hello. All right. Thank you. Sandra Cecilia. Sandra Cecilia Munguia. Yeah. Okay. Thank you. Sandra Janet Martínez. Present. Thank you. Sandra Noemí Hernández. Presente. All right. Sara María. Presente. Okay. Presente. Excelente. Sí. Escucho. Sí. Sí. Me escucho presente. Sí, Sara. Gracias. Sila Eunice Ruiz. Presente. Thank you. Sonia Raquel. Presente. 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 Sí. Tania Pamela Montoya. Presente. Thank you. Ulises Gustavo. Ulises Gustavo García. Presente. Presente. Okay. Thank you. Vanessa Elizabeth Alvarez. Vanessa Elizabeth. Alvarez. Okay. Víctor Samuel Martínez. Presente. Okay. Thank you. Yesenia Jamilet Martínez. Hola. Hola. Yesenia Jamilet Martínez. Hola. 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 Okay. No answer. La respuesta Jessica Rocibel Melara. Presente. Thank you. And finally, Jocelyn María García. Present. All right. Great. Excellent. Okay, class. We will continue tomorrow. We'll continue tomorrow. Iniciaríamos con la otra parte de lo que es. Y yo presente también. Yes. Roxana Patricia Menéndez Amaya. Present. Right. Aquí está. Right. Thank you. Okay. Okay. Esto queda grabado. Y tienen ustedes una playlist donde pueden ver el contenido de nuevo también. Y bueno. I'll see you tomorrow. Roxana. Me comunicaré con la administración sobre usted. Okay. Okay. Para ver que la agreguen a la vista. Okay. 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 Thank you. No problem. Okay. Class. Everyone. I'll see you tomorrow. Same time. Be ready. Mañana sí. Empezamos con todos los contenidos. All right. So be ready. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bye. Reina. Everyone else. Good night. Good night. Good night everyone. Bye. Good night. See you tomorrow. Bye. Bye. Good night. Good night. Bye. Bye Patricia. Good night. All right. Samuel. Bye bye. Good night. Good night everyone. I'll see you tomorrow. Bye. Thank you. All right. see you tomorrow bye bye thank bye bye bye